Las principales propuestas de los pueblos y las mujeres indígenas en este diálogo intercultural del MAO es en primer lugar lograr la participación proactiva de los pueblos y las mujeres indígenas, sobre todo juventudes, en relación a la toma de decisiones. Sin embargo, creo que también es sumamente importante la propuesta que se hace de que se deben respetar las normativas establecidas tanto en los estados como a nivel internacional con el propósito de evitar conflictividades o ingobernanzas. Por otro lado, los diálogos deben ser abiertos, transparentes y sostenibles según las propuestas dadas por los participantes y que esto conlleva realmente a una sostenibilidad de las propuestas frente a los diálogos y por hacerlo con instituciones, estados, instituciones financieras y organizaciones de pueblos y mujeres indígenas.